7.53 minutos de la mañana. Me encanta el título del libro del que vamos a conversar con su autora en los próximos minutos. El libro se titula Hola, soy tu abuelita. Yo creo que un libro con este título, en primer lugar, nos tiene que interesar a todos. En segundo lugar, podemos imaginar de qué se trata. Luisa Ramírez, un gusto tener esta conexión contigo desde Valencia. Me encanta esta iniciativa. Como autora del libro, ¿qué te hizo escribirlo y qué contiene? Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Este es el libro. Qué bueno que lo muestras, qué bueno. Sí, aquí está. Te muestra una abuelita compartiendo con sus nietos. Y en la parte posterior, pues, está un poco mi imagen. Y está una abuelita en patineta, porque las abuelitas de ahora, pues, somos un poco más dinámicas, ¿verdad? Entonces, sí. Este, un poco la idea de hacer este libro era a raíz de que, efectivamente, yo tengo cinco nietos, cuatro fuera del país. Y siempre me surgía la duda, la emoción de que mis nietos me conocen, porque me he vuelto una abuela tecnológica. Pero hay muchas cosas de mí y de mi niñez que no necesariamente ellos conocen. Entonces, haciendo gala de mi profesión de coach ortológico, me empecé a diseñar una cantidad de preguntas, hacerme una cantidad de preguntas y dije, esto lo quiero dejar por escrito, lo quiero transmitir a otras abuelas que, como yo, tanto cerca como lejos, no tienen una comunicación tan directa con sus nietos y le quieren dejar algo por escrito a sus nietos. El libro, básicamente, son preguntas, ¿ok? Que le hace un nieto a su abuela. Y la abuela tiene la oportunidad de contestar todas esas preguntas que me han surgido en el tiempo y que también he compartido con muchas personas que, como yo, están lejos. He tenido una gran acogida con el libro y hasta algunos padres, ¿verdad? Dicen, caramba, y estas cosas yo tampoco las sabía de mi mamá. Y, o sea, que sirve para los hijos y para los nietos. Luisa, por supuesto, cada quien vive su propia experiencia, a su manera, en su circunstancia. Tú eres una persona muy joven y estás relatando tu testimonio porque sientes que tienes mucho que decir. Pero, además, esa condición de ser abuelo puede llegar a cualquier edad, a cualquier circunstancia. Y marca un tiempo y marca una expresión de vida que unánimemente lleva a todos los abuelos a decir, bueno, que no hay nada que se compare a eso. Es increíble. Yo no he escuchado a nadie que diga, no, chico, es mejor ser papá que ser abuelo, por ejemplo. Increíble. No, la experiencia de ser abuelo es algo, yo digo que es un momento de plenitud. Para mí fue un momento de plenitud cuando han nacido mis nietos, porque ver a tu hijo realizado de esa manera es maravilloso. Y poder acompañar esa crianza desde el respeto y desde la liviandad de no tener el compromiso, ¿sabes? De la educación formal te da una ligereza que definitivamente lo perciben los nietos. Lo perciben los nietos y ahí es donde se crea ese nexo tan importante entre el abuelo, el abuelo y la abuela y los nietos, que sin duda es un nexo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo quería que esto quedara por escrito, ¿verdad? Porque me parecía también importante que se conozca el puño y letra de ese abuelo. Y las preguntas son variadas, pasan por la vida del abuelo, por sus antepasados, por lo menos hay una pregunta que a mí me encanta mucho y es la de la receta de familia, ¿verdad? ¿Cuál es esa receta de familia que nos quieres dejar y con ese secreto especial que has tenido para hacerla? Entonces eso queda plasmado aquí, entre muchas otras preguntas. ¡Qué bueno! Mira, me queda un minuto. ¿Cómo puede conseguir llegar la gente al libro? Sí, a través de mi Instagram, arrobaluisa.ramiresriqui, R-I-C-K-Y y por mi teléfono celular 0414-420-6906. Yo ya lo tengo en Caracas, lo tengo en Miami y lo tengo en dos librerías aquí en Valencia, pero el contacto pues lo pueden hacer a través de mi persona y con mucho gusto los hago estar más cerca de él. Bueno, Luisa, te felicito, te felicito por la idea, por haber concretado tu libro, te felicito por ser abuela y por tener las ganas de compartir tus emociones, tus experiencias y que la vida te siga trayendo muchas alegrías con tus nietos, con tus libros, con todo lo que hagas. Un gran abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eduardo. Luisa Ramírez, autora del libro Hola, soy tu abuelita. Pudimos ver que es precioso. Amigos, nueva semana, que les vaya muy bien, los queremos mucho. Mañana como siempre estaremos aquí con el Saludo Planetario a las 6 de la mañana a tiempo.